Antes de todo, gracias por Darkplay, mi nombre es Kedume y de nuevo un run de Isaac Rebirth. Tenemos que seguir completando mapa y nuevo run, como siempre, con Isaac. Llevo una racha mala de no llegar a matar aquí al amigo, pero bueno, como solamente voy a subir, o solo estoy subiendo los runes que acaban bien, no lo habréis visto, o sea que os he ahorrado la agonía. Y esto es You have been blessed, que es que estamos bendecidos y seguramente o bien nos da algún tipo de protección o nos evita de alguna forma algún daño, no lo sé. ¡Hostia! Hijo de su madre, eh. Estos, estos, las arañas, cada vez odio más a las arañas, no sé por qué, pero es así. Mmm, interesante. Espero que salga una bomba. Lástima de no. La mano de Guppy. Pues nos quedamos con ella, de momento. Aquí tenemos un poquito de corazón, eh. Hay que acordarse para volver cuando haga falta. La mano de Guppy me la quedo de momento, no sé. No sé si todavía la voy a usar o no. No lo sé. Pero me quedo con ella. Porque si podemos tener a Guppy es mucho mejor todo. Todo es mucho mejor con Guppy. Ahí hay una roca tintada, eh. La he visto. No se me ha escapado. Hijo de su madre. Bueno, pues... Por lo que tenemos, tenemos aquí... Tenemos, tenemos, tenemos... Muy mala suerte. El hecho de haber gastado allí es una putada, pero bueno. Es mala suerte, eh. Pero bueno, en fin. Bien, vamos para allá. Duke of Lies. El duque de las moscas es un poco puñetero, eh. Sobre todo cuando tenemos poca... Poco... Hostia, cabrón. No me hagas eso. Tenemos muy poco poder ahora. Entonces, eh... Es un poco... No es que sea muy complicado. Solo que es un poco... Cansino. Estas de... Que son un poquito extralargas. Vale. 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 Vale, un poquito de placenta para tener más salud y regeneración. Y como no tenemos nada más, nos vamos ya. Basement. Basement, vale. Y voy a entrar aquí también. Que no se diga, eh. Bueno. Malo. Ese es un... Ha sido potra, eh. De cargarme esas... Encima tenemos que ir con cuidadito. Porque esta mierda es... De las de... Que se regeneran y dañan. O sea que... Hay que ir con mucho cuidado con ella. Menos mal. Que se ha pasado ya el efecto. El efecto de... Arju a Wizard. Tenemos una... Una piedra tintada. Ahí. Cojonudo. Pero como no tenemos bomba... Pues nada. Esto es... Esto de las arañas estas... Es un poco... Menos mal. Que al final... Le he dado. Vale. Tenemos corazón ahí. Por si acaso. En principio... Hay que tener un poco de paciencia con este. Me preocupa un poco la araña. Esa saltarina. Que es un poco cabrona. Porque ya verás que cuando vea que estamos cerca... Coger ahí... Nos va a putear. ¿Qué hace ese? ¿Qué hace? No se sabe. ¿Esto es más salud? Bueno. No está mal. Porque al final... Sé que vamos a usar el... La mano de... La mano... La garra de Gapi. La vamos a llegar a usar seguro. En algún momento. Entonces... Contra más salud tengamos mejor. Así que... Cojonudo que salga salud. Siempre. Y ya ves... Tenemos para parar un tren. Por lo que veo. ¿Y qué pasa aquí? Ya está. No me digas que no... ¿No me vas a dar una bomba? ¿En serio? Joder, macho. Pues vaya run complicado que está saliendo. Es un poco putada no tener bombas. Porque nos hemos dejado ya un par de piedras. Un par, ¿eh? Nada más y nada menos. Y sin las bombas, ¿qué pasa? Pues que tampoco podemos intentar averiguar si tenemos alas ocultas. Sin las alas ocultas tampoco tenemos dinero. Y sin dinero, pues... Tampoco podemos entrar en las tiendas. Y más salud. Y aquí tenemos... Otro elemento de Gapi. Lo que pasa es que... Me jode mucho porque me va a quitar todos los corazones. Me va a quitar todos los corazones y tal. Vamos a hacer una cosa. Voy a... Voy a usar este. Y voy a comprar este. ¿Vale? Entonces me quita todos los corazones rojos. Pero me deja... Me deja los azules. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal? Me gustaría coger ese... Eso, pero no estoy seguro de si me voy a morir si lo cojo. O sea que no lo voy a coger de momento. Y me tenía que haber esperado a coger la vida después de coger el... Pero no lo sabía. Y claro, como no lo sabía, pues tampoco vas a hacer algo antes de saberlo. Es un poco complicado. Curioso que si estás en constante movimiento no te disparan, ¿eh? O eso me lo parece a mí. Venga, venga, venga. Vale, 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 venga. Venga, venga. ¿Quién saldrá ahora? ¿Quién vendrá? Bueno, el amigo. Tenemos muy poquito daño, ¿eh? Se nota mucho en... En... En las lágrimas. Sacamos muy poquito. Bueno, pues tenemos llave. Vamos a abrir esto. Otro corazón de alma. Joder. No nos podemos quejarle de haber entrado aquí. Aquí a ver si podemos... Joder, cabrona. Qué cabrón a la tía, ¿eh? Bueno. Joder, macho. Las ha pasado un poco canutas ahí, ¿eh? A ver. Por aquí no vamos a ningún lado, ¿no? O sea que nos vamos para arriba. Tenemos una bomba que nos han dado en la sala esa, pero... Una bomba es escaso material, ¿eh? Todavía. Ay, mierda. Joder, macho. He visto ahí pasar mi vida de nuevo. Vale. Corazón no me sirve de nada de momento. Y seguimos para bingo. Joder, macho. Muy poca... Muy poca lagrima y muy poco poder. Y estamos perdiendo los corazones de alma. Era inevitable, ¿eh? Nos estaban encerrando como... Como han querido. En fin. Vamos a seguir por aquí. Hostia, tío. Pero si llevo... Joder, macho. No le he dado... No le he dado 20.000 veces. Vale, vamos a ver. Vamos a ir por aquí, a ver. Tengo curiosidad de ver qué objeto... Porque lo perfecto sería... Bueno, algo que me diera un poco de daño. Bueno, estas son las moscas de ataque, ¿no? Las Attack Flies. Poyetil de Protection. Sí, como las Pretty Flies, pero bueno. En plan... Voy a gastarla aquí. No recuerdo qué hace el 4. Voy a probarlo. No sé qué hace. Vamos para allá. Y... Te falen. Pues no me gusta. Porque tenemos muy poquito daño. Cabrones Es un puto infierno este Este enemigo Madre mía Ay Bueno Vamos para allá Necesitaríamos un poquito más de algo De vida Vale Joder macho No nos han dado de milagro No nos han dado de milagro Supongo que es el blesser ese que tengo Joder macho Uff Dead onion Toxic aura tears Esto es bueno Además aumenta el tamaño de la lágrima No es un malo Y encima Encima de todo Las hace Spectral tears Eso es algo que va de puta madre Eso es algo que va de puta madre He visto pasar ahí de todo ¿Vale? ¿Vale? Están O sea Rollo espectral tears O sea que va de puta madre También Vamos a atravesar a los enemigos y tal Rollo piercing short También ¿Vale? Esto ya Es que esto no me sirve Me tendría que salir el demonio que te cambie corazones por corazones de alma Porque necesito corazones de alma ¿Veis como atraviesa a los enemigos? Venga Una llave encima Me la dejas ahí ¿No? Que no la pueda coger Que bueno eres Que bueno eres juego Que bueno eres Tú sí que vales Madre mía No he dejado nada vivo Joder tío Tienes que dejar las arañas Spamearlas justo donde estoy yo tío Hostia Que cabrón Estamos jodidos eh Jodidos jodidos Pero bueno No está mal tampoco Tampoco mal 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 No estamos Nos falta un poco de rango Porque Fijaos Fijaos que ahí No llego casi O sea un poquito de rango Tampoco me iría mal Venga 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 Ya está Ya está A medida que Que ya estamos Casi Y no tenemos nada así Suculento Corazones de alma Yo que sé Vale Menos mal Le estaba disparando Y digo Para 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 No le dispares Que lo tienes encima tío Y esta va a reventar En cuanto En cuanto La mates Te revienta encima Vale ¿Podemos entrar ahí? Pues vamos a entrar Tú Que nunca sabes Poder Que poco Que poco Le quitamos Que poco Le quitamos Madre mía Le quitamos Poquísimo Hay que estar atento A moverse En cuanto Pegue el salto Porque este Este tío Se pone a saltar Y nos hace Un roto Cooperamos Rápidamente Venga 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 Supongo O que Joder Yo creo Que no nos Están dando Estas cosas Por el tema Del blessed Porque yo creo Que No sé O quizá Por las moscas Estamos teniendo Mucha suerte Madre mía Como no haya Nada así Super bueno Ahí en el En el En el cofre De la llave Madre mía Como sea Un truñaco Cojo Y vamos Bueno Por lo menos Dos bombas Bueno Bomba troll Encima Encima Bomba troll Uff Menos mal Vamos a intentar A ver Conseguir un poco De dinero A ver Vale Hemos averiguado Esta Como tenemos Bombas Vamos a Explodear Por aquí También Vale Yo creo Que con este Dinero Ya podríamos Atrevernos A entrar En la Uff Dos llaves Tío Joder En serio La sala De La tienda O sea Dos llaves Para Para que Para Para esto Lleno de mierda En serio Joder Ahora si me has dejado Voy a tener que entrar En la otra tienda Tío Porque así No vamos A ningún Lado Me voy a quedar Sin llaves A ver Que hay aquí Pues Descarado Que voy a coger Esto Para que salgan Más cosas Y el corazón También Bien Y esto Pues lo voy a dar Y nos vamos Nos vamos Ya Porque No se No se me ocurre Donde pueda haber Otra sala Bueno quizás Ahí No lo se Vamos a probar Como tenemos Diez bombas No Aquí no Seguro A ver aquí A ver aquí Y aquí Pues venga Aquí no hay No hay problema Porque atravesamos Las piedras Atravesamos todo Lo atravesable Vale Otro corazón Tenemos Shoot Speed Y daño Y una Sala de pacto Perfecto A ver Que tenemos Aquí Pues si está Claro Gapis Ostras Que guapo Ya somos Gapi Y Como somos Gapi Pues ya Digamos Que podré Ves Ya puedo Pues ir Por encima De las piedras Bueno No está mal Sigamos Siempre que sale Una parte De Gapi Hay que Hay que pensarse Bien Si queremos ser O no queremos Ser Gapi Porque Gapi Es una Forma de hacer Un run Que te soluciona Muchas cosas Entonces Yo creo Que merece la pena Ser Gapi No está mal No está mal Estamos aquí Creando un buen Ejercito Yo le doy Ahora a todo O sea Estos No son Complicados Porque como tenemos Las lágrimas Estas Que atraviesan Y cogemos Eso Porque no tenemos Nada Porque si no No lo cogeríamos Vale Tenemos Vamos bien Lo que pasa es que Necesitamos Vida No sabía yo eso Que soltábamos El corazón Sagrado Cuando nos Mataban Igual ha sido Por lo del Blessed O sea Cuando nos herían Bueno No sé Seguramente Hay un porcentaje No es siempre No es siempre Que suceda Vamos Vale El amigo Mongo Mejor eso Que nada No estoy Muy No estoy Dando Botes De alegría Pero bueno Y tenemos Bastantes Moscas Contra más Tears Tengamos Más Moscas Tendremos O sea Que Habría que Intentar Tener más Tears Y por eso Voy a comprar Esto Mierda Coño Vale La habitación Del error Que pasa De vez en cuando Muy bien Pues aprovechamos Para Forrarnos De pasta Y a ver Si hay alguna Cosita Por aquí Que siempre Hay una posibilidad Siendo Al hacerte El peel Que Te pase esto Que vayas a una Habitación De error Y te salgan Cosas Lo que sale En silla Depende De la habitación Del error A veces Te sale Para coger Entre varias Cosas Bueno Y si hacemos Explotar A este señor Que grande Bueno Pues venga Siguiente nivel Sin pasar Por el Enemigo Final Y tenemos El corazón Ese Menos mal Y Curse Of The Lost O sea No sabemos Donde estamos Eso no me gusta Nada La verdad Es que sale Mucha bomba Por la velocidad De 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 Vamos a seguir Vale Sale Arcade Que voy a entrar Simplemente Para entrar Y Hacer acto De presencia Bueno A ver Bueno Había Había que Intentarlo Cabe la posibilidad De que nos Venga Un Pues un Un Aumento De vida I can see forever Me parece muy rico Porque Ahora Saber Donde están Las Las Habitaciones Con el Curse Of The Lost Es complicado Boss Of Steel Más Vida Oh De cojones Esto es La hostia Pretty Fly Que ya teníamos Dos Y yo creo Que Nos vamos a ir Ya Eso ya Lo hemos visto Más o menos Y yo creo Que Joder He visto He sufrido ¿Dónde estás Tío? Joder Vale Pues aquí está Lo que sería La sala La sala final Que supongo Que es Estamos En Debs Dos Debe ser Ya La madre Así que Tenemos que Evacuar Esto Antes de Limpiar bien Antes de ir A ver A la madre Y a ver Si encontramos La sala Mira Ahí encontramos La sala A ver Que hay por aquí Vale Vamos a seguir Bueno Aquí no vamos A entrar Ya no me hace falta Con tanta urgencia Muy bien Mucho corazón Aquí Joder Vale Pues por aquí Ya tenemos Todo listo Para sentencia A ver Por aquí Joder Las moscas Hacen su Trabajo Vamos para allá Y aquí Me falta ir Por aquí Entonces A ver Nos falta La sala Del tesoro No tiene Mucho misterio Pudiendo Volar Es complicado Que nos haga daño Vale Ya tenemos Esto por aquí Pues tendrá Que estar Por arriba ¿No? No sé A ver Si tenemos Un poquito Aquí De Por favor Muy bien Muy bien Muy rico Y a ver Que hay aquí Bueno Menos Da una piedra Que suelo decir Esto de aquí Es interesante Pero es que Tampoco Pues lo voy a coger Por si nos encontramos Algún trinquete O algo Pero con un solo Trinquete Pues no Tiene mucho Sentido Cogerlo Bueno Vamos a ir Poniendo dinero Porque si no No se llenará Nunca Entonces A ver Creo que No hemos ido Por la izquierda ¿Verdad? Creo Si efectivamente Vale De carácter Dos fools Que extraño ¿Verdad? Pues voy a ejecutar La del fool Para estar más cerca De De la sala Del enemigo Final Porque Bueno De la madre En este caso Nos hemos Dejado matar Habilmente Vale Tenemos Hemos recuperado El corazón Mira Pues mira Evil Up Que nos da Bombas Y Y muy rico Si señor Pues venga Curse of the unknown Es decir Que no sabemos La vida Que tenemos Que lástima Con lo bien Que íbamos Telepills Esto que será Health Up Cojonudo Esto Amnesia Lo que nos faltaba Esto Más moscas Hostia Amnesia Es una putada Esto tenemos Como tenemos Health Up Nos lo ha Vaciado Venga Vamos a darle Aquí Hostia Que putada Que putada No tenemos No sabemos Ni cuánta vida Tenemos Ni Ni la vida Ni el mapa Que putada Lo que sabemos Es que por aquí No es Eso ya Lo sabemos Pero Nos queda Por el otro lado Curioso Además Un ángel Nos ha salido Un ángel azul Que nos da moscas Curioso Bueno Vamos a seguir Bueno Vamos a seguir Por aquí Ahora Vale Y ahora ¿Qué? Pues tenemos Que seguir Por aquí Pues vamos A coger Por aquí Mierda Bueno Es igual No pasa nada A ver Madre mía Nos estamos perdiendo A base de bien Mira Ya hemos llegado Pues Vámonos Terra Toma No me gusta nada Menos mal Que tenemos Bastantes moscas Y se van a encargar De las De las arañitas Tenemos Rango Y Daño Y más Moscas Mierda Y la cabeza De Krapus De Krapus Pues Prefiero quedarme Con esto Lo siento Lo siento mucho Me ha costado mucho Conseguir Gapi Para Full Hearth Telepid Ah mira Ya veo La vida Hostia Que extraño Se hace Ver la vida Se hace Muy extraño Verla Esto es Muy fácil Porque como Yo puedo volar Y el no Y esto Pues también Es muy fácil Porque Pues Porque tenemos Vuelo Esto lo que hace Es llenar la vida Pero Tenemos la vida Llena Pues no hace Nada Vale Esto me interesa Vamos a ver Si me puede dar Un poco de vida Joder Vale Perfecto Estamos a llenos 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 Completamente Ahora Vale Bombas Troll Como siempre Aquí Trolleando Esto es De débil Y esto es De débil Dos de débil Supongo que es por la llave Esta Oxidada Que tenemos De trinquete Joder Que putada Sabía que Me la iban a armar Porque Cuando vuelas Como no te pueden cazar bien Son un poco Putas Joder Dos llaves Bueno pues Venga Que vive ¿No? Solo que tenemos que cuidar Un poquito De Que no nos den Porque en principio Las De esto Hace bastante De daño Bueno pues Seguimos A la catedral Tenemos Seis Y cuatro Diez Corazones Espero que Con esto Sea suficiente Y que no nos No nos den Aquí tenemos Alguna Alguna De esto Interesante Alguna ¿Cómo se llama? Hoguera A ver Lástima Tenemos alguna Simétrica Aquí Vale Vamos a ver A probar Aquí Pues aquí Sí Mira Perfecto Vamos Vamos a probar Aquí Y Seguimos Por aquí A ver Uy Que asco Me dan Estos Venga Saléis Coño Vale Pues no es por ahí Habrá que subir Subimos por aquí Que parece que Estamos más Más orientados Pues no Mal asunto Bueno Pues nada Seguimos por aquí A ver Que también Sala fácil En principio Dos de diamantes Dobla el dinero Ya tenemos 99 Aunque no vamos a necesitar Pero bueno Ahí lo tenemos Yo creo que Vamos a ir por abajo ¿Esto qué es? Head down Uff Menos mal A ver Vamos a coger Y más hacia abajo Hostia Cabrones Cabronas Vale No, no Es el El hecho De que tengamos Dos de cada Eso es por el Trinquete El objeto Cogido Antes Balls of Steel Genial Vale Vamos a ver Aquí ¿Qué hay? Creo que vamos Por el camino Bueno Voy a bajar Por aquí Vale Menos mal Tiene que estar Aquí abajo Hija de su madre Nos ha tenido que dar Bueno Pues vámonos Vámonos Vamos a intentar Cargarnos A Isaac Y No 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 Estamos mal, 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 muy mal Yo creo que aquí no nos dan Perfecto Hijo de su madre Ahora ya sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, pues Muy bien Pues aquí hemos llegado de nuevo A matar a Isaac en la catedral En principio ese final ya lo habíamos visto Y se supone que ahora, ¿veis? Ahora hay una piecita más Que en principio es porque hemos acabado con Isaac tres veces en la catedral Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!